Abajo en la descripción del video, dejo el link de mi canal principal, Kikman, por si quieres visitarlo. A continuación te presentaré una fuerte teoría que día a día coge más fuerza en Internet, la cual aseguran los extraterrestres habrían mejorado nuestro cerebro. Como siempre, el creer o no, lo dejo a tu criterio. El cerebro humano, la creación de los extraterrestres. El cerebro es una máquina perfecta que fue confeccionada en los mundos regulares habituales. Para realizarlo tuvieron que imitar a la mente universal, por eso el hombre del planeta Tierra está formado a imagen y semejanza del Creador, del que seguramente sería el dios de múltiples universos. Al igual que el cuerpo material, la masa encefálica está programada para existir, el tiempo necesario y con el motor que le fue concebido. La pregunta real y que se hacen miles de personas es el por qué el humano sí evolucionó y por qué no ningún otro tipo de ser animal o vegetal de este planeta. Como si algo de afuera de este mundo nos hubiera dotado de poderes cíticos muy superiores a los de cualquier otro ser viviente de este mundo. Conspiranoicos aseguran, fue manipulación genética extraterrestre, similar a la de nuestros creadores de otras galaxias. ¿Y tú qué opinas? Me encantaría ver tu opinión en la caja de comentarios. Has estado en Omniterror. Hasta pronto.